Richalino dice... ¡Suena! Se ha llegado el momento, oye a ti, pa' mirar, pa' me hablar, si me miras Esperé mucho tiempo, a ver si cambiabas, y tú, ni me miras Al principio de mí, que yo y yo, que vivieran las nieves de mí Ir a ver a la Virgen, y lo que te puedo hacerlo, sería lo primero Ya se mueran las tierras de negro, y llevaron las flores de la noche Y lleno de este montaje, los ochos, y amar los dolores, pero cabrón No soporto ya más, tú te miras, en que mi amor está en tu cuerpo Y lleno de este montaje, los ochos, y de amar como me lo cabrón ¡Vamos! ¡Vamos a hacer una familia! ¡Vamos a hacer eso! ¡Es serio! ¡En serio! ¡Es que no es que no! ¡Es serio! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bopurrichalino! ¡Ahí está para ustedes! ¡Para bailarlo!